Este es el Production que nos ha visto, nosotros visitando el programa... En el Sábado de la Vila Los Santos... Por supuesto, guapita cien con cito. Para saberle cien con cito... ¡La Piedra, La Piedra, La Piedra, La Piedra, La Piedra! El chalopía es el motillera de marcha, ¡como vamos! ¡Y que se llama todo el equipo! ¡Y que se llama todo el equipo! ¡Y que se llama todo el equipo! ¡Ele, le, le! ¡Ele, le, le! ¡Ele, le, le! Un...Tres... 1... A 유.... Esto Pitra,ların... Esto Zoom. ¡Loye! ¡El Zapote! ¡Y con la batuera salida! ¡El Estor Cisna! ¡Y aquí con la cena! ¡Logesa fuerza, Marquezosa! ¡A la pie! ¡El Rakila, Lovina, el Colredor! ¡Ayuda, Raquil! ¡Rata! ¡Cacho, Paciego! ¡Voyos! ¡Falo! ¡Salvamos los brazos! ¡Solvíame! ¡Colvíame! Como no sea que se conviene a San Diego Se ve con el saque de trapo La que me trapo La que me trapo La que me trapo ¡Ay, papayá! ¡Ay, papayá! ¡Ay, papayá!